Hoy, en pleno 2022, siguen circulando miles y miles de unidades del DW123 a diario, como si el tiempo se hubiese detenido para ellos. Por supuesto, no es casualidad, estamos ante uno de esos Mercedes diseñados y concebidos para ser los mejores a toda costa, sin limitaciones de ningún tipo, y el paso de los años le han acabado dando la razón. En esta ocasión nos encontramos delante de una unidad bastante especial, a todos los niveles. Se trata de un trascientos turbodiesel, versión en formato berlina y con este motor alimentado con gasóleo, solo estuvo disponible en Norteamérica. Paradojas del automovilismo. Precisamente, el gran protagonista es, una vez más, el propulsor. A su carácter eterno se unen unas prestaciones que, ahora sí, son más que dignas, por eso lo vamos a comparar respecto al resto de la gama. Este DW123, además, está muy equipado, como veremos, y se mantiene excelentemente conservado, lo que nos servirá como demostración de su calidad surrealista de construcción. Un Mercedes W123 como este no se ve todos los días, por eso te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y también a que te suscribas al canal para no perderte futuros capítulos de estas joyas. Ahora también puedes hacerte socio. Tienes más información, como siempre, en la descripción del vídeo. El Mercedes Código W123 se presenta en 1976 como una apuesta firme por ofrecer un producto único. Tras casi 2.7 millones de unidades producidas hasta enero del 86, podemos hablar de todo un éxito comercial. Sigue la estela de su antecesor, el 114, así como el resto de modelos de la casa, con líneas puramente clásicas y una construcción soberbia, a lo que se añade muchas innovaciones, sobre todo en materia de seguridad, al poder equipar, previo pago, sistemas muy poco comunes a finales de los 70, como el ABS o el Airbag del conductor, o como veremos después, elementos como el control de velocidad o 4 elevalunas eléctricos. En este caso nos encontramos con el legendario motor 300 de 5 cilindros, pero al que se le acopla un turbo, pasando de unos 80 caballos a unos espectaculares 125, como así reza la institución turbodiesel del maletero, y que se vendió en Europa solamente con carrocería familiar, y en Estados Unidos y Canadá en formato berlina y coupé. Llegados a este punto, no debemos confundir la nomenclatura T, que hace referencia a la carrocería familiar Touring, con la turbo, ni la D, que hace referencia a los motores diésel en general, mientras que las variantes turboalimentadas cuentan expresamente con esta descripción. Del mismo modo, la letra C hace referencia a la bonita carrocería coupé. Sin embargo, el primer Mercedes turbodiesel fue un clase S, toda una paradoja automovilística, porque además era inconcebible montarlo en una berlina de lujo, sinónimo de refinamiento, y para colmo solo se vendía en Estados Unidos y Canadá. Esto se debe a un intento de minimizar consumos y la dependencia del petróleo. Mercedes no fue la única en ofrecer mecánicas diésel en Estados Unidos, ya que en fabricantes nacionales también se aventuraron con el gasóleo, como el Osmosville con motor V8 que veis, y que precisamente el número 1067 de autopista comparaba con el 123 atmosférico. Llegados a este punto, es inevitable mencionar al vehículo diésel de producción más rápido del mundo en 1987, el Citroën CX25 TRD Turbo 2. Identificar a esta versión turbodiesel es fácil, porque al venderse en Estados Unidos cuenta con los característicos para golpes yanquis, estéticamente discutibles pero necesarios para cumplir con la normativa americana que exigía que estos no se deformasen a velocidades de hasta 7 km hora, y que contrastan con las versiones europeas, como este 300D atmosférico, nacional del 85, con más de 800.000 km y cuyo vídeo tenéis en el canal. Bueno, cuando se suele decir que este es un coche de patrón, es por la siguiente razón, venid. No se trata de un camión, pero fijaros el diámetro de este volante, que es aproximadamente de 42-43 cm, fijaros las dimensiones respecto al resto del habitáculo, y si se cumple o no el dicho de que este es un coche de patrón, porque la verdad, cuando te sientas detrás de un Mercedes en general de esta época, y de este 123 en particular, te sientes como estuvieses en el timón de un marco, literalmente, por la madera, por los materiales y por el enorme volante que tienes entre manos. Quizás un poco exagerado, porque son coches que en esta época estos Mercedes suelen tener dirección asistida, pero te transmiten unas sensaciones que la verdad son bastante peculiares y a mí personalmente me gustan bastante. Bueno, en el interior, como podéis ver, tenemos un cuadro graduado en millas, como se corresponde con esta versión norteamericana, y obviamente nivel de combustible, del refrigerante, presión del aceite, un reloj muy importante, por cierto, al menos para mí, y en esta versión un diésel, un cuenta revoluciones, algo que no era nada habitual en los diésel de aquel entonces. Fijaros, bueno, aparte del enorme tamaño del volante que os he comentado antes, tenemos control de velocidad, cuatro elevaduras eléctricos, acabados en madera, aire acondicionado, la radio de que original, en este caso, la palanca del cambio automático, un accionamiento, por cierto, exquisito, y como curiosidad, ahora vais a escuchar un sonidito y os voy a decir de qué es. Es básicamente del aviso de cinturones. Tenemos que tener en cuenta que estamos en el año 81, y este coche, este Mercedes, ya disponía de ese tipo de mecanismo de seguridad. Fijaros que no se ha encendido en ningún momento el testigo de precalentamiento, de bujías diésel, bueno, más bien de bujías de precalentamiento, que en otros diésel de esa época, pues había que esperar, pues, unos 8 o 10 segundos a que las bujías calentasen en la cámara de combustión antes de arrancar. Por lo demás, es un diésel con muchísimo carácter, como se corresponde con un tránsito de cilindrada, también es un hecho que a mí me gusta muchísimo, es ver la estrellita en todo momento, como si estuvieses, pues eso, los mandos de algo realmente grande, de una auténtica nave. Y por lo demás, sensación de calidad, pues, brutal, sobresaliente, con esta madera, con nuestros cuatro elevaduras eléctricos, nuestro aire acondicionado, una solidez realmente exquisita en los aireadores, en todo, absolutamente en todo, es digno de estudio, de verdad, como hacía esta gente estos coches hace 40 o 50 años. Vamos a arrancar un momento. Por supuesto, tenemos freno de mano de palanca, fijaros que está en inglés la inscripción, mando de luces por aquí, con accionamiento también exquisito, y un mando de intermitentes y de limpia paralisa, recordad que en este Mercedes no tenemos palanca a la derecha, sino que lo tenemos solamente a la izquierda, pues también muy grande, y con un panejo realmente preciso. Os lo he comentado en otros vídeos, pero es inevitable volver a resaltar y alabar la calidad no solo de los materiales, sino de la construcción del coche entendida como un todo. Por cada esquina vamos a encontrarnos con acero inoxidable de verdad, con madera auténtica, con un ensamblaje robusto como una piedra, y con un accionamiento de mandos que es adictivo. Tan solo criticaría, por decir algo, la calidad del cuero, que no es que sea mala, pero al tacto no me produce la mejor de las sensaciones. En este caso, la piel de coches franceses, incluso norteamericanos ingleses, me parece bastante mejor. Es momento de centrarse en la mecánica, un homenaje a la eternidad y a la robustez que gracias a la sobrealimentación, logra maquillar la principal carencia de los primeros diésel, las prestaciones. Y es que en los años 70, cuando empiezan a irrumpir estos motores a consecuencia de la crisis del petróleo, se les podía definir muy bien con tres adjetivos. Ruidosos, humeantes y lentos, muy lentos. Así pues, el 300 turbodiesel monta el mismo bloque de 3 litros y 5 cilindros de las versiones atmosféricas del 300, pero añade un turbo Garrett, que mejora las prestaciones, pero sobre todo favorece la respuesta y la recuperación es lo suficiente como para no tener que pensarse los adelantamientos, o para poder mantener cruceros en las autobahn alemanas de unos 150 kilómetros hora, algo totalmente impensable hasta entonces con un coche diésel. Por tanto, las diferencias respecto a las versiones básicas 200 y 220, con menos de la mitad de potencia, son agismales, ya que necesitan prácticamente 30 segundos para cubrir el cerro hacia. Incluso la mejora es evidente en comparación con los 300 atmosféricos, más que en velocidad punta en capacidad de aceleración, a tener un turbo que sopla desde menos de 2.000 revoluciones. Estéticamente, el vano es igual que el 300D, salvo por la ausencia física del turbo, sigue impactando la sensación de robustez que transmite con solo un golpe de vista. Con la ficha técnica adelante, podemos destacar la sobrealimentación y una caja automática de 4 velocidades que penaliza en parte las prestaciones. Más destacable es la cifra de par motor, bastante superior respecto a la versión atmosférica. Mención aparte, se merecen los consumos, que no son para nada bajos. La razón, el peso, de más de 1.600 kilos, una aerodinámica normalita y también la caja automática. En marcha, la experiencia de conducción es de clásico Mercedes, es decir, nos sentiremos a bordo de un pequeño barco donde el confort y el aplomo son sobresalientes. Para empezar, y como os comentaba, el volante es demasiado grande. Más que un volante, parece un timón, dotando de personalidad a la conducción. Las suspensiones son claramente blanditas y, en consecuencia, cómodas. Aunque en tramos revirados, la carrocería balancea bastante. Sin embargo, este es un coche para tomarse las cosas con calma y sin prisas, por lo que no cuenta en contra. Lo que sí me gusta especialmente es la contundencia del motor. Se nota claramente que tenemos una elevada cilindrada debajo. El motor ruge y, en cuanto pisamos mínimamente, responde con ímpetu, con carácter. Es un motor de los de antes, grande y sin complejo. Detrás, viajaremos envueltos en una atmósfera que combina magistralmente la comodidad con la calidad. Y equipamiento como los elevadores eléctricos o el aire acondicionado, previo y doloroso pago, claro. En definitiva, nos encontramos, bajo mi punto de vista, ante la versión más carismática e interesante de toda la gama. En primer lugar, por su exclusividad y escasez. En segundo lugar, por el equilibrio entre prestaciones y consumo. Y finalmente, por lo que representó para el automovilismo en general y para la marca en particular. Por si fuera poco, esta unidad es todavía más especial por el equipamiento que tiene y que demuestra todo el potencial que Mercedes podía ofrecer hace más de 40 años, con elementos como el control de velocidad o el avisador de cinturones, sin dejar de un lado la inmejorable calidad de construcción del coche, capaz de reírse del paso del tiempo y de acumular cientos de miles de kilómetros en el marcador o directamente millones. Una vez más, la profecía se cumple, lo mejor o nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!